Buenas tardes, gracias por venir y gracias a la Real por invitarme a mí a estar aquí con vosotros. Me llamo Subaiz Gorruchaga, he sido futbolista profesional durante 15 años y he jugado 3 años en Primera División. Digo que parece mentira viéndome aquí, pero parece más mentira si me vierais pegarle a un balón, ¿eh? A ver, yo voy al balón. Este soy yo, oye, oye. Vaya partidazo que has cascado, chaval. Pero metí dos goles en propia puerta, por lo tanto, con un poco de suerte te quedas en ti. Se ríe, la rañaga. Se ríe, la rañaga. Vaya arriba. Era complicado, esto sí que nos ha visto O sea, saltaba y... Hay un rubio del Madrid que te quiere cambiar la camiseta Si veis mi sonrisa El mensaje sería ese Riámonos de nosotros mismos Que de verdad el sufrimiento disminuye